¡Hola amigos! Os voy a enseñar cómo compartir una página desde vuestro móvil a un PC con Google Chrome. Tenéis que tener en la misma cuenta los dos dispositivos. Entraríamos en nuestro móvil en Google Chrome y ahora nos iríamos seguidamente a los tres puntitos que tenemos ahí arriba. Vale, y ahora iríamos a la opción de compartir y tenemos un montón de opciones disponibles de la cual la que nos interesa es la que pone enviar a tus dispositivos. Bueno, impulsamos y nos saldrá el dispositivo al cual queremos enviar desde el gaso en mi ordenador y pulsar ahí. Automáticamente nos saldrá una notificación en el PC que tenemos una página compartida desde otro dispositivo. Abriríamos una pestaña nueva y esperaríamos que targue. Y es una forma bastante rápida y bastante cómoda de compartir un enlace de vuestro móvil. Como podéis comprobar, tenemos la misma página en los dos dispositivos y espero que os guste. ¡Gracias!